Él estaba ahí de conchero, él andaba con un pasajero, entonces él se negoció y le pusieron una cantidad de droga, pero que al que andaba con él, lo soltaron, lo dejaron en el cuello y para soltarlo, y a él lo dejaron ahí y hicieron un expediente de 2.5 de droga. ¿Quién es? ¿Cómo se llama él? Juan Francisco Martínez se llama. ¿Qué es lo que le hace? Conchero. ¿Y usted conoce a la persona que andaba con él? No, no la conozco, él sí, pero yo no la conozco. ¿Dónde conchera es? En la salón Mejoraña con Iberca. ¿Cuántas personas llevaban ellos detenidas ahí? Llevaban 2. ¿Primera vez que él cae preso por eso? Claro que sí. ¿De dónde es él? De la salón Mejoraña. ¿Dónde vive? Él vive en el aguacate. ¿Ustedes como familiares qué quieren? Que lo suelten porque a los otros que lo soltaron y él no sabe de eso, a los otros lo soltaron, que se haga justicia, que lo suelten. ¿Entonces a la persona que cargaba la droga la soltaron? Sí, claro que sí, y a él lo sometieron. ¿Cuál es el nombre tuyo? Cintia. ¿Cintia qué? Cintia Baza. ¿Y usted? De la historia y menos. ¿Usted es la madre de la persona? No, no. ¿Usted es la esposa del conchero? ¿Qué usted quiere decir con respecto a la situación? Que lo suelten. Deja de llorar. ¿Nunca cayó preso por eso? No, nunca. Ni él ni fuma cigarrillo ni nada de eso. Él no sabe de eso, es justo de eso. ¿Qué usted le dice a la autoridad con respecto a la situación? Que lo suelen, él no siente de eso. Que es un pobre infeliz que no se haga la comida y se va todos los días a las seis de la tarde para su casa. ¿Cuál es el nombre suyo? Miriam Doria Jiménez.